¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos venido haciendo acompañamiento desde el primer momento. Le hemos elevado tres requerimientos a las distintas autoridades, tanto del orden municipal, departamental y nacional, donde le hemos pedido de manera clara y puntual al Gobierno Nacional a que adelante acciones institucionales que permitan contrarrestar esta emergencia teniendo en cuenta que el Gobierno Municipal del municipio de Tierra Alta ya desbordó la capacidad institucional de atención a esta crisis humanitaria, de manera que el llamado que hacemos al Gobierno Nacional es a que adelante todas las acciones y que tome todas las medidas para evitar que se acrecente esta crisis humanitaria. Al Gobierno Departamental a que active el plan de choque de manera inmediata, que atienda el auto de la Corte Constitucional Nacional 894 del año 2022, porque esta situación ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo y es importante que se tomen todas las medidas para evitar mitigar esta situación o esta crisis humanitaria de grandes proporciones. También el llamado que hacemos a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la Unidad de Reparación a las Víctimas, a que haya una toma masiva de declaraciones de todas las situaciones de derechos humanos y en particular a todas las víctimas del conflicto armado. El subregistro que tenemos es que se han desplazado desde la cabecera, hacia la cabecera municipal del municipio de Tierra Alta, desde Bocas del Manso y las zonas aledañas a esta vereda de la zona rural del municipio de Tierra Alta, aproximadamente unas 400 personas, de manera que existe la posibilidad de que se acrescente en términos de población, esta población dejó sus enseres, dejó sus bienes desprotegidos y al libre albedrío, de manera que es una situación que la tendencia debe ser a que se acrescente y que puede generar un grave desplazamiento en materia de derechos humanos. La preocupación y el llamado reiterado que hacemos al gobierno nacional es que adelante de manera inmediata toda esa serie de medidas que active todos los planes de contingencia que permitan mitigar esta situación. A la fecha, el gobierno nacional no ha llegado al municipio de Tierra Alta en punto a la vereda Bocas del Manso. Por eso es que se está generando este desplazamiento de aproximadamente unas 400 personas desde esta zona rural, desde la vereda de Bocas del Manso y de los municipios o de los sitios y lugares aledaños a esta vereda. Y eso es la exhortación y el llamado reiterado que hacemos al gobierno nacional, pero también a los gobiernos departamentales y municipales. La causa es la presencia de los grupos armados ilegales. Conocemos desde mediados del mes de septiembre se presentó unas situaciones de hostigamiento, de violencia contra la población civil generada por miembros del Ejército Nacional. De manera que es importante que los distintos gobiernos nacionales, departamentales y municipales tomen acciones para permitir, que permitan restablecer los derechos de todas estas poblaciones que se encuentran en desplazamientos desde la zona rural hacia la cabecera municipal del municipio de Tierra Alto.